Pese a los días de la cuarentena decretados a nivel nacional, siguen los hurtos a motocicletas en el municipio de Ucaña. Habitante del barrio Camilo Torres denuncia el hurto de su moto en cuestión de minutos. Yo tenía mi pico y cédula y yo salí ese día a hacer unas compras. Llegué acá al apartamento, mi esposa me dijo, venga para que lleve más dinero, para que me traiga un jarabe para la tos. Mientras que yo subí a buscar el dinero, ya la moto se la habían llevado. Una GN 125, modelo 2008, color negro. Asegura que en un primer momento no pudo interponer la denuncia. Yo fui a la Sijín, no me quisieron recibir la denuncia, fui a la policía y me la recibieron. La Sijín vino hasta acá y verificaron y dijeron que iban a verificar la cámara, pero hasta el momento no he sabido nada. A ver si me pueden recuperar la moto. Para este ciudadano es su motocicleta su único medio de transporte, al igual que el medio con el que tenía el sustento diario.